Hey amigos, aquí te voy a mostrar este Mercedes 4Matic, mira que llantas, mira que preciosidad de Mercedes amigo, con cámara frontal, mira ahí la tienes, matrículas holandesas, faro de seno, todo full, sensores de lluvia, sensores de luces internas, espejos retractables, cuero por todos lados, dirección retractable también, computador a bordo, el frontal en... en panel solar también, cuatro tubos de escape, es un S580, 4Matic, mira que hermosura, mira el espejo trasero, queda un tono como en azul, que hermosura, precioso, precioso, frenos con pinzas grandes, con pinzas grandes, una hermosura, una hermosura, llantas Spirelli, que belleza es esa, amigos, con techo en cristal, precioso, dos sensores acá abajo de parking también, la persiana, la persiana, cuatro sensores, perdón, en el bumper, una preciosidad, bueno amigos, un abrazo, venga, chao.